Y una estadística que se dio a conocer hoy que tiene que ver con el mercado inmobiliario, te vamos a mostrar porque son números que son importantes y que fue uno de los temas del día sin duda. Y tiene que ver con, fíjate, la caída del 41% en la venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué número, querida! ¡Qué número! Es un número importante, son números que corresponden a octubre y que los difunde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los meses da a conocer esta encuesta sobre la cantidad de escrituras que se celebran y es importante porque es una referencia de lo que está pasando en el sector inmobiliario de todo el país. La Ciudad de Buenos Aires siempre estuvo al frente de las transacciones en este sector y por supuesto cuando hay una caída tan fuerte refleja un poco lo que pasa en todo el país. Este 41% está sobre todo empujado, Nelson Caro, por un derrumbe en la cantidad de escrituras celebradas con crédito hipotecario. Lo veníamos diciendo, la combinación de la suba de tasas de interés, la inflación que no cese y que por lo tanto impacta en el capital que se adeuda cuando se toma un crédito hipotecario que ajusta por uva. Sumado también a la corrida cambiaria, fíjate lo que generó un desplome, un derrumbe del 82% en octubre de la cantidad de escrituras celebradas si se lo compara con octubre del año pasado. Hay que decir que hay un par de números que mira de cerca el gobierno para saber un poco si en definitiva este es un proceso que se va a profundizar o si tal vez puede empezar a quebrarse esta racha y empezar en algún momento a moderarse al menos la baja. Porque también es justo decirlo, la base de comparación, que es el año pasado, es una base de comparación alta. 2017 fue un buen año en términos de venta y compra-venta de inmuebles. Un número que el gobierno considera que es positivo. Yo te decía, estos son los números de octubre con respecto a octubre del año pasado. Ahora, ¿qué pasa si miramos lo que pasó en octubre con respecto al comportamiento de septiembre? Allí vas a ver, Nelson, una suba del 3,5% en la cantidad de operaciones. Ese número, esa foto mirada aislada, es lo que mida el gobierno para saber tal vez si hay un repunte y moderadamente podemos empezar a hablar quizás hacia marzo de una recuperación de este sector. En principio lo toman como algo positivo, que en relación octubre versus septiembre, en un mes hubo crecimiento. Pero atención si estás buscando comprar un inmueble, si tenés los dólares depositados en el banco o debajo del colchón y estás especulando con aprovechar el mejor momento para hacerlo. Porque de esta estadística también se desprende un número muy interesante, que es, ¿qué está pasando con el valor de los inmuebles? ¿Te acordás que en el primer tramo del año te decíamos, están subiendo? En un año habían subido el 11% el valor de las propiedades en las principales ciudades del país en dólares. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, se empieza a reflejar una caída en las operaciones, en los dólares que se involucran en las mismas. ¿Qué significa esto? Dos cosas, están comprando inmuebles más pequeños, más austeros, pero también se empieza a ver que el enfriamiento del sector volcó a muchos a la presión de tener que bajar el precio de las propiedades para poder venderlas. Necesidad mediante, hay que decir, han bajado el 6,6% el precio de los inmuebles que se han vendido en octubre. Es al menos una tendencia incipiente, por supuesto que siempre se puede revertir, pero si se compara el dinero que contabilizaron las escrituras en promedio en octubre versus lo que contabilizó en octubre del año pasado, ahí ves que el valor de las propiedades en promedio han caído un 6,6%. Las que se han vendido, por supuesto, hay otras que están en plaza y que persisten en tener valores altos. Pero bueno, ese es un pantallazo si querés saber qué está pasando hoy en el mercado inmobiliario. Muy bien, Marcia.